¿Cuántos has visto, Moli? Cuatro o cinco, ¿no? Cinco, seis, mira más, y siguen para arriba, tío Joder Mira, mira Aquí Mira, mira, va subiendo Y encima justo allí Sí, sí Mira, y siguen, ¿eh? Mira, mira, para allá Los han sembrado para que vaya subiendo Mira, mira, por allí también ¡Vaya! No sé ya si coge, no me cabe, no voy a poder No, vas a poder Déjame coger uno, el placer de Bueno, yo lleno hasta vos, que yo me tomate Mira, mira, mira Este lo voy a coger yo para darme el gustazo Ahí está, mira Mira, qué bonitos, cómo nacen Nacen, crecen, se reproducen Y luego viene el Moli y los coge Hoy toca el cebollar Salida de Torla 8.45, vale Bonito pueblo, Torla Aquí tengo la iglesia Paseadito por el pueblo Mira, ya empiezan a abrir bares Sí El pueblo es chulo, ¿eh? Muy bonito 1660 metros Que es nivel Sí, sí, bajamos por otro lado 1800 Las primeras vaquitas Con el calor que hace Les gusta coger altura Están ahí contentas El pideo La cima del cebollar está cerca Está cerquita Al fondo ordeza Qué bonito, qué bonito Qué bonito Qué hermosura Ordeza El parking, el parking al fondo 1850 50 metros quedan Qué navista Impresionante Cebollar Ahí, cebollar Una pequeña paradita Últimos metros Del cebollar Tos en pina Impresionante Qué pasada ¿Qué es esto? El fruto cebollar Mira, allí tenéis La faja de las flores Es la hora del almuerzo Mientras unos comen Otros buscan Rovellones Bueno, ya tenemos uno Que se ha quedado sin pastillas Yo he visto y ya creo que Bueno, bajadita del cebollar Bajadita Vamos a bajar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya tenemos Más Vamos a bajar Vamos a bajar ¿Qué pasa? Vamos a bajar Vamos a bajar Margar ¿Qué pasa? Bajadita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojito, ojito! El terreno mojado ¡Este puto! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Vimos aquí! ¡Vimos! ¡Poquita, poquito! ¡No mire esa la devesa! ¡No mire! ¡Piepa! ¡Ah, qué bonito! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Sorteando piedras! ¡Un barrete! ¡ anywhere? ¡Wow! Ya no os lo dijo el tío, que estaba un poco sucia. Fue disimulado el tío. Dice un poco. ¡Ojo, ramas! ¡Vamos a Josep! ¡A 1.400 metros de altura! ¡Se mueve como un águila! ¡Echa! ¡Qué peorral! ¡Ojo! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Esto es bueno! ¡Esto es el aire más bueno! ¡Esto es bueno! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya paso me ha quedado! ¡Se va a quedar con el boli! ¡Tírale! ¡Me he clavado! ¡No sé dónde se ha clavado la rueda, tío! ¡Hostia, cuidado, tío! ¡Es que se ha quedado clavada la rueda! ¡Yo creo que se ha metido la rama! ¡No, re, re! ¡Eh! ¡Estás bien! ¿Estás mal? Vale, tenemos ahí otro. Este boli me parece que no. ¡No, re, re! ¡No, re! ¡No, re! ¡No, re! Te. ¡No, re, re! Tres, es que será un huri, re! ¿Ya en marcha y a un lugar